Pero cuando Henry vio los rostros sonrientes de los niños, supo que seguía siendo la locomotora con más suerte de Sodor. Cada uno con su rol va por el bueyo, la estación, muy contentos siempre están, todos y los demás, Tomás, siempre tan gentil, James, muy vanidoso así, Percy, llega muy puntual, Gordon, corre sin igual, Henry, sabe trabajar, Henry, Silva sin cesar, Edward, todo sabe hacer, Tommy, El más cuadrado es... Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función, y muy coloridos van, no se pueden comparar, cada uno con su rol van por el bueyo, la estación, muy contentos siempre están, Tomás y los demás. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Cada uno a su función, y muy coloridos van, no se pueden comparar, cada uno con su rol van por el bueyo, la estación, muy contentos siempre están, Tomás y los demás. Son muchos trenes, ¿cuántos son? Son muchos trenes, ¿cuántos son? Son muchos trenes, ¿cuántos son? ¡Gracias!